Música Música Habiados he roto todos los juramentos Pobre mía la misma que no se paraba Yo no he podido nunca responderte Malpagado a tu cariño Música Solo le pido al destino que seas feliz Que mi corazón doliente no se tira la vida ni al rincón Solo le pido al destino que seas feliz Que mi corazón doliente no se tira la vida ni al rincón Que mi corazón doliente no se tira la vida ni al rincón Música 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 Hasta mi corazón si no sufre Mi hora no puedo ni dormir Pensando en tu amor De nada ha sentido aquel juramento Si mi amor y la cosita Se han faltado Saber que un día Es mi consuelo Pero triste sabía Que ahora tienes otro niño Te lo dice Augusto de Martín Mario Ruto ¡Aleluya! ¡Ajá! Llegaste a convencerme Aunque mi corazón Lloraba en silencio Permití que te marchara Sin darte ningún disgusto De que sufieras en realidad Todo lo que estaba padeciendo Por dentro Si en tu vida Otro hombre encontraste Con quien te encariñaste Dímelo Por duro que sea Saber que en tu vida Otro ocupa mi lugar Que tuve hace años En tu vida Con quien te encariñaste ¡Aleluya! 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 Tú ya no sabes querer, tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor sea solo para mí Recolarás una vez al hombre que te amó Al patio que te ha querido Que nunca olvidarás Y de borracho te digo No quiero saber de ti Ahora besando y te pido Que vuelvas con mi querer Y de borracho te digo No quiero saber de ti Ahora besando y te pido Que vuelvas con mi querer No quiero saber de ti No quiero saber de ti ¡Ajá! No quiero saber de ti Como los ilustres de esta patria El ejemplo y el saludo A todos los colegios De nuestra querida nación Les canta el truco ¡A la gloria! ¡Compa! Regresamos al colegio A nuestro nido de amor Sin pensar que no es partida Pronto tendrán que cambiar Manta gente envidiosa Hacen que termine nuestro amor Van a mandarse en mi clase Por cortar tu amor Cero cinco tengo en mis clases Y mi labio solo repite Yo te amo Cero cinco tengo en mis clases Y mis labios solo repiten Yo te amo Cero cinco tengo en mis clases Y mi labio solo repiten 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 Mi vida no vale nada si no tengo tu amor, valido a tu momento de que la conocí. Mi vida no vale nada si no tengo tu amor, valido a tu momento de que la conocí. Tengo una esperanza que me devolví, tengo una esperanza que me devolví. Si nadie la ve a vivir conmigo, lloraré por el amor que se me fue. Si nadie la ve a vivir conmigo, lloraré por el amor que me ganó. ¡Vamos! 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 No podemos seguir así como seguimos Pero me hizo mucho daño haberte querido Yo no voy a llorar ni la froncó La noche hicimos por reinar nuestra amostra Mira la mamá, qué triste está Y las estrías van a ser desmayada El sol a la sangre y mañana se sabe Nada de lo que pasará contigo El sol a la sangre y mañana se sabe Nada de lo que pasará contigo El sol a la sangre y mañana se sabe Nada de lo que pasará contigo ¡Buenas! 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 ¡Amaras! ¡Te lo pese junto! ¡Aguanta! ¡Buenas! 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 Empezaré, te llamó mi corazón Toda la noche, ahora que estamos Juntos no pondré resistencia a nuestro amor Quédate conmigo, a compartir mi habitación Duérmete a mi lado y te hacemos otra vez Nadie ha llegado a hacerme tan feliz Quiero dormir a tu lado, toda la noche Nadie ha llegado a hacerme tan feliz Quiero dormir a tu lado, toda la noche Hablarás, mirás lo que quieras De eso es que llegas a la vida Quiero dormir a tu lado, toda la noche Quiero dormir a tu lado, toda la noche Dime quién, dime quién se ha robado en tu cariño Sabiendo que te amaba, no te importó mi querer Sabiendo que te amaba, no te importó mi amor Ya no pienses más en mí Por lo que me devuelve, si un día regresarás Mi cariño ya bailarás Ya no pienses más en mí Por lo que me devuelve, si un día regresarás Mi cariño no encontrarás Si un día regresarás Mi cariño ya bailarás Y ahora Alerguía 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 En América Porque en los uniendo A los palos Ya que en ningún momento Subieron apoyarlos Para seguir adelante En nuestra música nena Para la señora Para los señores, Juan Guzmán, el Belinda Alfonso. 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 Juan Guzmán, el Belinda Alfonso.